36 comparendos, 18 vehículos inmovilizados, dos accidentes y una persona fallecida es el reporte entregado por la Espección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja de los operativos adelantados durante el puente festivo en diferentes puntos de la ciudad. Se nos presentaron dos accidentes donde resultó una persona lesionada y el lamentable hecho de un obstiso del día viernes, un accidente que nos ocurrió en la calle 52 con carrera 34 del barrio 1 de mayo, aproximadamente a las 12.42 horas, donde el conductor de una motocicleta de placas IAB62E conducida por el señor Rafael Sánchez, accidenta a una peatón, una señora llamada Josefina Betancur quien sufre lesiones, es remitida a un centro asistencial pero aproximadamente a las 19.20 horas debido a las lesiones fallece a causa de este accidente, un hecho muy lamentable donde un hogar barranqueño pues se encuentra de luto debido a esta situación, recomendarle a los conductores que por favor respetemos las normas de tránsito, no excedamos los límites de velocidad ya que la mayoría de accidentes con lesiones graves o muertes ocurren por los excesos de velocidad y ya que se accidentan y ocasionan este tipo de situaciones. Pedirles el favor de igual manera que en este momento de pandemia pues seamos más prudentes, más responsables al momento de conducir para no vernos inmersos en este tipo de accidentes. Los barranqueños continúan infringiendo las normas de tránsito por lo que el llamado sigue siendo el mismo, acatar las medidas para evitar sanciones y accidentes que lamentar.